La violencia de género es la primera causa de mortalidad en las mujeres antes de los 45 años, existiendo en todos los países, en todas las culturas, en todas las edades y en todas las redes sociales. Se debe a cómo nos socializamos como mujeres y como hombres. Es el resultado de un proceso social. No es algo inevitable, no es algo genético que condene a los hombres a ser violentos y a las mujeres a ser víctimas. En este año tan complicado para todas y todos, y en medio de una crisis social, sanitaria y económica, hemos visto cómo las casos de violencia de género han ido incrementando. Las nuevas generaciones están repitiendo un proceso de socialización en el que sus relaciones afectivas y sexuales se ven marcadas por la violencia. Tal como indica la mayoría de las investigaciones, es una pauta que pueden repetir a lo largo de sus vidas si no se ponen medios para acabar con esta socialización absolutamente negativa. Por todo esto, las Llovas del Centro Cultural Estrellas Altas queremos presentar al Barrio de la Marina la primera campaña de sensibilización en contra de la violencia de género. No finjas que no lo ves, no finjas que no lo escuchas. Para nuestras abuelas, madres, hermanas y compañeras, participa, es muy fácil. Solo tendrás que seguir nuestras consignas que se irán publicando a partir del día 18 de noviembre en nuestro Instagram. Así podrás expresar los sentimientos, los miedos, igual que las emociones y inquietudes que representa para ti la lucha contra la violencia de género. Sin olvidar mencionar nuestros hashtags. Alía-te con la Marina y alza la veu con la Marina. Alía-te a la lucha. La Marina lliure de violencias masclistas.